...a través de mi casa. Entonces, pues bueno, vamos a ver si... ...y lo que está viendo ahora no lo probáis, no os queda para que veáis de qué va, ¿vale? Es el libro, este libro que hay en el simulador, que lo que hace es salir de la piscina, ¿vale? Y lo que hace es, bueno, las gafas están reconociendo pues toda la obra entera, ¿vale? Entonces, al ver esa obra, a ver, mirar hacia allá, es cuando entonces aparece el contenido que podéis poner. ¡Gracias!